Pero usted le tiene miedo a su propia hija. Mire lo que ha llegado. Bueno, yo sé que es un poco absurdo que un padre le tenga miedo a su propia hija, pero... Es que Agatha siempre ha sido muy inteligente, muy capaz y... Nunca le he negado nada. Con todo respeto, señor Rogelio. Eso de que Agatha es la niña índigo, la que va a salvar al mundo, eso le ha hecho mucho daño a esta familia. Es cierto, es muy capaz, muy inteligente, pero es un ser humano. También se equivoca y usted se está dando cuenta de eso. Usted es la autoridad en esta casa, no ella. Sí, hay que tranquilizarla un poco. Señor Ramiro ya no va a poder trabajar. Y ella no respeta a su primo Luis Carlos. ¿Quién la va a detener? Solo usted. Ahora sí cavaste tu propia tumba, Flávaro Mary. Esto sí no te lo peor, dueño. Pero, ¿cómo se van a regresar a Piura si acaban de llegar? No tienen ni un mes acá. Es que todos son problemas. Mira lo que nos pasa con el primer trabajo, es una mala señal. No podemos empezar el negocio así aquí. Pero eso tampoco es de la actitud, ¿no? ¿Qué pasa con la tal Roberta? Cielito, mejor me dejas sola con la Fabiola, ¿sí? Y tranquila, que a ella se le va a pasar. No, no se me va a pasar nada, ya está decidido. Bueno, mejor las dejo para que conversen tranquilas. Pero que conste que desde el principio lo único que he querido es ayudarlas a salir adelante. Ay, sí, Cielito, lo sabemos. Y muchas gracias por eso. Te acompaño a la puerta. Está bien. Luego te llamo, ¿ya? Bueno. ¿Se puede saber qué te pasa, hermana? No te puedes descontrolar así con la Cielo, ¿qué tienes? Esa mujer puede ser todo lo boca floja e imprudente que tú quieras, pero es la que nos consigue la chamba, ¿sí? Ella no sabe vender muy bien en Piura y a nivel nacional. Es una pieza fundamental para la empresa, no la puedes tratar así. Bueno, más que en la empresa, para mí es más importante mi tranquilidad y la de mis hijos. Bueno, y esa locura de que nos vamos para Piura otra vez, ¿me puedes explicar? Es gravísimo que mis hijos se encuentren con Berta o que conozcan a toda la familia Villamores. Yo no me puedo arriesgar. Gabiola, por Dios, tus hijos tienen más de 20 años. No puedes seguir actuando como si fueras la mamá gallina encima de ellos toda la vida. No puedes huir cada vez que hay un problema. Es que no es cualquier peligro. Si mis hijos se encuentran con Berta y se devela, la verdad, estoy perdida. Se destruye todo. Bueno, pues déjame decirte una cosa, que me pesa mucho tener que decírtela, pero lo voy a hacer. A ver, si decides regresarte a Piura, lo vas a tener que hacer sola. ¿Sí? Sí, porque no creo que ninguno de los tres se quiera regresar contigo. Y lo vas a tener que aceptar, porque son tres adultos que ya deciden por sí mismos. Sí, señora. Y yo he notado que les encanta Lima. Y ninguno de los tres creo que esté dispuesto a dejar de lado los sueños que ya emprendieron y empezaron a forjar aquí. Y lo vas a tener que asumir, hermana. ¿Qué haces acá? Quería saber cómo estabas. Me quedé preocupado por ti. No puedes estar acá, vete, por favor. Te traje un regalo. Es una cosa pequeña. ¿Un libro de poesía? ¿Un regalo? ¿Para mí? Sí, es la antología completa de Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa mexicana del siglo XVII, muy avanzada para su época. Yo creo que te va a gustar. Sobre todo me gustaría que leas su famoso Hombres necios. ¿Qué pasó? ¿Te dije algo malo? Te recuerdo cuando fue la última vez. Clarín se preocupó por mí y me dieron un regalo. Perdón. Perdóname, no quería que reaccionaras así. Profe, ya llegué. ¿Qué? Pucha, qué responsable, ¿ah? No ha llegado nadie. Ponce, voy a quitar la ropa, porque qué más. ¿Todavía no viene nadie? Pero qué puntualita eres. Pues, ha sido muy bonita noche, ¿ah? Me gustó conocer a tu familia. Cuando quieras me invitas de nuevo, ¿ah? ¿Qué tal es? Nada, cállate. ¿Todavía no empiezas la clase y tú ya te estás revistiendo? Para ahorrar tiempo, be flaca. Vamos a estar haciendo como calor, ¿no? Oye, no, no te quitas el boxer todavía. Espera. ¿Por qué no? Tienes mucha fuerza, ¿ah? ¿Estás yendo al gym o qué? Y sí, yo me espero todo lo que tú quieras. Es más, como es de la ranchera, lo importante no llegar primero, sino saber llegar. ¿Rancheras? ¿Tú escuchas esas cosas? Claro, yo escucho de todo. De hecho, en estos momentos estoy escuchando el palpitar de tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Estás junto a ti, Carmen? No me gusta que me hables así. Yo sé, yo sé. A veces soy muy atrevido, ¿no? Se me olvida que tú eres una princesa que vive en castillos y yo simplemente un plebeyo. Y eso no es una ranchera, ¿ah? Es un vals. No me haces esos chistes. Me haces sentir esa palabra horrible. ¿Cuál será? ¿Pituca? No la digas. Me haces sentir lejana. ¿Lejana? Sí. Qué raro, ¿ah? Porque yo me siento bien cerquita de ti. Que no te vas a arrepentir. Tú sabes que desde hace tiempo muero por ti. Tú sabes que me tienes loco. Ay, amor, me vuelves loco. Lo único que quiero es hacerte feliz y conquistarte poco a poco. No, yo creo que estamos yendo muy rápido. ¿Rápido? Sí. Bueno, también podemos ir despacito, ¿ah? Como la canción. Despacito. No, porque vas a pensar que soy una fácil. No, no te preocupes. Yo no pienso. Ya. ¿Qué pasa aquí? Profe, fue ella. José Aurelio, yo no te ofrecí este trabajo para que te aproveches de las alumnas. No, no, no. Lo que pasa es que... Has abusado de ella. Pero es que... No puedes saltarte en las reglas, ¿entiendes? Pero es que no abusó de mí y yo también quería. Ah, ya vi que solo tienes talento para que no te preocupes.